Espero que sí, continuamos con mancos y caos y panmear un poquito Realmente, esperemos que se estén divirtiendo y esto dice más o menos así No, no decirte, te lo digo como diga que tú me amas de ver Que tú no vas a mí, no esto ni de suerte, te lo dices, te lo dices No, no diré, te lo dices, solo que estoy de, me trate amable Y en que me explora en No sé por lo que quise o vende Suceso a mí y la luz del fin Y en que me llamo, llamo y llamo Dile a mí y la luz del fin Y en que me llamo, llamo y llamo Y en que me llamo, llamo y llamo Dile a mí y el fin Y en que me llamo No lo hice ahí Que lo tengo como a mí Que les voy a dar Si le puedo advertir Que lo estoy dispuesta a perder No lo involving elho Solo pienso iré, perdóname Si tienes que pensar en mi corazón Supongo que quisiera verte conmigo Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Fuerzamos a ver amor Me le pide con la distraga Y eso, si se abraza, no sabemos más Que recuerda que se viva Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Por ahí, mi amor Mi amor Mi amor El vocabulario de Germán Soledad Para pronto, después de esta noche Por los buenos de esta música Gracias por bailar por las estaciones Fortunados Creo que si seguiamos pemar música Música de recuerdo y a ver todos a bailar porque la noche no se acaba y seguimos con más dice y 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 La besa de la cámara, de la luz de la cama, de la luz que le vuelvo, de la luz que le vuelvo. La besa de la cámara, de mi mano lo estrella, de mi mano en mi cama, de tu mano es tú. La vez en la que se da, el que se da aquí una noche Y vuelve con el alba, el que se da aquí Y vuelve con el primer campo, con un beso en los lágros O sea, por la buena boca, el que se da aquí Y vuelve con el primer campo, con un beso en los lágros Xgo hay un tipo de a nivel para l'alba O sea, por la buena boca délora esta vuelta Y vuelve con el primer campo, con un beso en los lágros Knightos, en los lágros, muteré Y vuelve con el primer campo, con un beso en los lágros Hoy ma dijo, no17, V.C. NOiese mu produit Y vuelve con el primer campo, con un beso en los lágros 6, 6, 6, 7, 2, 1 ¡Gracias!